Hay que recordar que este domingo es el primer domingo de la apuesta y promoción turística de la ciudad con los cruceros. Llegan dos cruceros este domingo, uno el sábado y dos cruceros el 3 de octubre, que refuerzan esta actividad comercial con afluencia de turista crucerista. Hay que recordar que esta ciudad, junto con la autoridad portuaria, desarrollaron en febrero un calendario, una oferta diferenciada para que los cruceros pudieran atracar un domingo, porque ya hay un producto diferente para el comercio y la apertura del comercio garantiza que el crucerista podrá tener una oferta diferenciada. Estas negociaciones, desde la alcaldía y el concejal de turismo, con la autoridad portuaria en los congresos internacionales de captación de cruceros, han hecho posible que en la temporada de invierno, los primeros domingos de cada mes, atracarán uno o varios cruceros dependiendo del tráfico portuario.